Ya no me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono Y me alejo mas de ti, porque yo ya no quiero sufrir, quiero ser feliz Tu amor es veneno y mas, y yo siento un dolor en mi alma Pero con calma, abro mi telefono y miro que andabas con otro Como me siento, te llamo para confirmar, pero tu no quieres contestar Tu me matas, yo no se cual fue la razón, si yo te estaba dando todo mi amor, estoy destrozado Tenía fe en ti, pero jugaste sin sufrir, en verdad estoy mal, aquí estoy yo en mi soledad Yo nunca te mentí, tu eras todo mi mundo entero, y es que la verdad, tu me dejaste en celo Todo mi amor y mi ser, yo te entregue todo porque Mi corazón ya no esta igual, una herida que si es fatal, no volveré a amar Y lloro cuando hay lluvia, porque cuando lo hago nadie me escucha, me abogo en mis armas No me siento mejor, pero se acostumbro al cuerpo, con un bote o con dos, con eso te olvido Y ahora te digo adiós, gasté mi tiempo contigo, yo miro un futuro, pero no estamos tu y yo Todo mi amor y mi ser, yo te entregue todo porque Me enamoré De una mujer Me enamoré De una mujer Que en verdad es peligrosa Con su mirada Muy fácilmente A todos Enamora Enamora La última vez Que te miré Sentía mariposas Esa es la última vez que te besé Jaime Hoy es como piensas que se me va a borrar tan fácil De ella despegarme De ella olvidarme No va a ser tan fácil Te deseo lo mejor Aunque no sea conmigo Como olvidar los besos que me marcabas A mi cara A mi cuerpo Todo besabas Quise hacerte feliz Y verte sonreír Pero yo pienso que este cuento ya llegó a su fin Como olvidar cuando me bailabas Como explicar cuando yo te amaba Quise hacerte feliz Quise hacerte feliz Y verte sonreír Pero yo pienso que este cuento ya llegó a su fin La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Lo mejor, aunque no sea conmigo Cómo olvidar cuando me bailabas Cómo explicar cuando yo te amaba Quise hacerte feliz y ver una sonrisa en tu linda careta Extrañaré por vida La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias.